Para ese botón, vean la película Confuso, ¿quién ya vio la película Confuso? Dase la mano, dase la mano, pero bien lanzada, no veo bien, cuéntanos, 3, 4, 5, 4, vean la película Confuso, y ahí habla claramente cómo los traumatismos continuos en la cabeza van produciendo lesiones cerebrales, ya. Eso fue una discusión con algún médico de alguna área, que no quiero decir el nombre, y me decía este médico, bueno, entonces tu hijo va a estar en una bola de cristal, ¿no? No, dijo, ¿puede hacer algún deporte? Nadar, correr, bicicleta, yo tengo un hijo pequeño, Aldo, Taiwajó, porque las mujeres hacen zumba, no sé, tantas cosas, esas, baile zumba, no sé, hawaiano, yo no sé, hay tantos deportes, ¿no? Tenis, en fin, y los deportes de contacto, aunque tengan su casco, es la aceleración, desaceleración, lo que daña al cerebro. El ejemplo, ¿quién es? Mohamed Ali. Mohamed Ali, el boxeador, tanta lesión cerebral, tuvo continuo, 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 hasta que terminó con encienmanofagia o gilis, por tanto daño. Por fuera, hay que ser inteligente, no se ve nada. O sea, una persona que llega y se estrella contra la pared, ¿cómo estás? ¿Bien? No se pasó nada, se pasa en la pared. Ya, pero por dentro, se lesionan las colores, se rasgan, se calan. ¿Qué no lo sabemos los neurólogos y los patólogos, de veras? Entonces, pues, cuando mi hijo, el mayor, me dijo, oye, papá, quiero jugar fútbol, le dije, no lo hagas, porque bla, bla, dicho. Entonces, yo no recomiendo el fútbol de ninguno, porque es un negociazo económico para algunas gentes, y les daban el cerebro a muchos, y recuerden ustedes la frase, el Parkinson, y acabo. Entonces, recuerden ustedes, el Parkinson, es, ahora recuerden ustedes, voy a comentarlo, espero que el abogado no me esté escuchando, si me escuchan, le mando un saludo. Llegó un abogado de 10 años conmigo, como paciente, y me dice, mi doctor, pues yo me duele la cabeza, pero, pues, usted sabe, mi doctor, que a mi edad, pues, todavía podemos hacer muchas cosas. Soy amigo de Doña Blanca, y yo no le entendí. Y digo, ¿y quién es esa señora? No, pues, Doña Blanca es la cocaína, es el mi crack. Ah, ah, bueno, mi lic, pues, la verdad no lo haga, mi lic, pues, claro, pasaron 10 años. Y eso. Lo vuelvo a ver este año acá. Ahora ya llega con Parkinsonismo. Ya, evolución progresiva. Por eso, jóvenes, no se droguen. Las drogas dañan al cerebro. Y me sale del consultorio y me dice, mi doctor, ¿qué pasó, mi doctor? Mi lic. ¿Cómo no le hice caso? Ya lo ven, mi lic. Por eso, acá hay mujeres, debería entender eso, hagan de casa, todo lo que dijo, tengo razón. Yo no, yo no. Sí, siempre tengo razón. Entonces, no lo hagan, háganlo, no lo hagan. Bueno, ok. Es el doctor Peter Jenner, un inglesito bastante agradable, es un amigo, es excelente en su famosa práctica. Ahora, la Mobile Disorder ya reunió a los expertos para definir los criterios del pródomo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, hay marcadores que ayudan o biomarcadores, pero no hacen exactamente, voy a ir un poquito más rápido, la entrada de Parkinson. La entrada de Parkinson utilizamos dos escalas, la escala de Jóven y Yar y la escala de UPRS. Esta última es un poquito más complicada. Yo les recomiendo que ustedes utilicen la escala de Jóven y Yar siempre. Cuando ven un paciente, díganle, está en etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, recordando, no es exactamente un trastorno de movimiento de Parkinson, no es exactamente de gandes basales, no es exactamente un trastorno de dopamina, no es justamente un desorden cerebral, no es un desorden estático, etcétera, intervienen células de todo tipo. La neuropatología, la tesis de Frank, donde dice que empieza a nivel del sistema de nervios periférico, algunas mutaciones ya se han encontrado, van 20 y tantas mutaciones que se han encontrado y esos Parkinson son diferentes uno de otro que no es el tema de uno, ¿no? Entonces, miren ustedes aquí en este artículo cómo describe cómo la microbiota ahí en el tubo digestivo en el colo parece tener influencia en la presentación del Parkinson, o sea, qué bacterias tenemos, cuáles no, y eso se va a estar diciendo, por eso personas que les hacían pago también tenían menos probabilidad de tener paz. El primer gen que se descubrió fue el de la alfa-sicleína, ¿no? Entonces, pues esto es lo interesante, este es el hermano de la película, se llama Louis Bodine, los cuerpos de Lenin, que tienen alfa-sicleína y no se sabe exactamente hoy por hoy que si es un proceso degenerativo, si es regenerativo, o sea, no sabemos qué son los cuerpos de Lenin, pero hay un departo, ¿sí? Pero ¿por qué se produce? O sea, es producto de qué o qué da. No se sabe, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en esa diapositiva algunos conceptos de que lo produce toxinas y situaciones genéticas el primer genio fue de la alfa-sicleína, algunos Parkinson genéticamente demostrados, el Parkinson 1, 2, el Parkinson, el Parkinson, y cada día se encuentran nuevas formas, vale la número 20, hay más, la 23, yo les decía, hay 23 formas diferentes de Parkinson, y todas con una connotación diferente, es una de las formas, estas son los colpatorios, los cuerpos de Levy que tienen alfa-sicleína y glucurina, en la patogenesis intervienen genes, medio ambiente, hay un estrés oxidativo, muerte celular, son estos factores que ustedes pueden ver, la inflamación, disfunción mitocondrial, el acúmulo de cuerpos de Levy, y finalmente una apoptosis, pues considerando cada uno de estos factores, ha sido el tratamiento que se ha propuesto, esto es, más o menos, lo que ocurre, la diferencia, la sustancia negra, en personas con Parkinson, entonces, en Parkinson hay una, cuando inicia el Parkinson, bueno, pues, debemos nosotros saber que no es Parkinson, una cosa es Parkinson y otra cosa es que no es Parkinson, aquí vemos, miren, esta señora, esta señora, yo la vi en el consultorio y los hijos le dijeron, doctor, mi mamá tiene Parkinson, y yo les dije, no tiene Parkinson, pero doctor, mis compañeros neurólogos de Puebla dicen que tiene Parkinson, yo les digo que no tiene Parkinson, entonces, ¿qué tiene? tiene parálisis de Parkinson, ¿qué significa? que no puede mirar hacia el mundo, ¿qué significa? que tiene PST, un Parkinsonismo con otra connotación que es de anatomopatológica del Parkinson y va a responder y va a responder prácticamente a nada ni a la dictopa en unos cuantos meses va a evolucionar. a silla de ruedas y se va a morir. Esto no es Parkinson, es un Parkinsonismo que se llama hoy PST, igualmente era de Tim Richardson hoy se llama Parkinsonismo PST, cuando ustedes deben ser un paciente con Parkinson, siempre ustedes chequen de tal manera que el paciente ve si los ojos puede elevar, en este caso no puede, no tienen que elevar, la cabeza es el diagnóstico con el PST este es un caso entonces PST actualmente es un compañero neurólogo se le llama el P de Richardson que también hay PST o cura a quinesita de la marcha una variante es la síndrome córtico basal la plaza no fluente progresiva y de anemencia cortotemporal son diferentes tipos de PST no entonces algunas estrategias que cuáles son los granos del PST está progresiva y está los 40 no puede ir hacia arriba sártia de 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 actor alguien deja recordar a este actor no nadie me parece actor no tú a ver quién es es correcto se llama vea la película Arturo de 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 la película de 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 hace reír finalmente muere virilmente con p ese también a los actores efectivas tú tengo despega la anterior de atrofia sistémica múltiple es otro patricionismo también con evolución rápida a silla de ruedas que en un parquito no hay ningún tratamiento solo son medidas paliativas y este paciente que ustedes pueden ver cuando llegó conmigo cuando llegó conmigo llegó muy espantado dijo doctor tengo esclerosis lateral amiotrópica le dije yo tienes atropia es el hospital Puebla en alguna ocasión lo vimos seguramente el paciente debe haber muerto ya joven con atropia sistémica múltiple a silla de ruedas y se va a morir esto no es parquito ¿cuáles son las banderas rojas? para ver un paciente que tiene ese tipo de trastorno ustedes pueden ver ahí tiene encorbamiento de la espalda que se llama que se llama Pisa o Canto Cornia y de Sartia disponía Canto Cornia Pisa a los 75 años puede haber atarsia dimensia a ver ¿quién de los actores famosos del mundo muy famoso se suicidó? se suicidó con un problema parecido de Parkinsonismo se suicidó Rodney William Rodney William se suicidó tenía con cuerpos de led una demencia con cuerpos de led que se suicidó claro lo que se dice de él de su juventud fue que se suicidó droga bueno la demencia con cuerpos de led bueno unas características la degeneración córtico basal algunas otras características antropia etcétera etcétera hay un Parkinsonismo vascular otros Parkinsonismos la de Wilson la de Huntington acumulación de hierro histonía toxinas etcétera es un paciente que tiene fluctuaciones después de tener Parkinson Parkinsonismo tiene fluctuaciones aquí lo vemos en la etapa MOL con disquineses es un paciente que es técnico o característico para la cirugía de Parkinson hace algunos años ustedes eran muy jóvenes salió un artículo que yo trabajaba en ese entonces en el seminario social en ese entonces no había intermedio no había entonces lo único que podíamos hacer los médicos era ver con nuestros ojos las revistas que llegaban a la biblioteca de los hospitales en ese entonces la mejor biblioteca era la del seguro social conocido como San José entonces llegaba una revista que se llamaba Ciencia Science y en uno de los números que yo leí en ese entonces se publicó este artículo que ustedes pueden ver ¿cuánto vale? foto tómenme 10, 12, 12, 12 y lo que dice en este artículo es lo que pasó en el año 86 más o menos cuando el equipo de neurocirfanos del centro médico la raza de México del seguro social hizo cirugía el humano haciendo un trasplante de la corteza adrenal que está en el riñón a el cerebro entonces cuando un cirujano dice un éxito la cirugía pues este técnicamente o sea si fue un éxito ¿no? es como si un albañil hace una casa pues es un éxito ¿no? pues si yo no digo que no pero ¿quién ideó eso? o sea ¿quién es el arquitecto? bueno en este caso no hubo arquitectos fue el neurocirujano que hizo entonces este neurocirujano madrazo publica en la revista New England y una doméstica diciendo que prácticamente se cura el pálpeo entonces cuando publica esto madrazo doctor Ignacio Madrazo en el centro médico esto es la revista ciencias años no es el leeral de la gente es la revista ciencias años el mundo le dice a madrazo a ver a ver a ver a ver tú dices que curas el parque de sugeres mexicano ¿sí? bueno ¿ok? le invitamos a un simposio en Estados Unidos donde van a existir expertos de parque y tú y tú los vas a encontrar son tres días del simposio dos días dos días ahí lo dicen lo dedicamos a ti Ignacio Madrazo lo hicimos ok el tercer día todo ¿sale? ok madrazo fue que llegó al segundo día lo dejó plantado una vez que madrazo pasan todos los videos puede estar el artículo este todos los médicos le dicen ¿sabes qué madrazo? uno eres un ignorante dos eres un mentiroso tres eres un parzano ahí sale la vida a partir de entonces en esa época ser neurólogo neocerfano mexicano era ser de los malos cuando yo le pregunté a un doctor que era director del Instituto Nacional de Neurología que omito el nombre le dije doctor ¿usted qué piensa del doctor Madrazo mexicano? y le contestó yo no te voy a decir pero sí te voy a decir lo que piensa los demás salió publicado en el periódico El Mundo de Mon una frase que cala es cierto y decía la frase los mexicanos todos no madrazos los mexicanos son mentirosos el periódico el periódico en que en las elecciones ¿sabemos decirlo? dos yo odio el fútbol yo lo odio pero en esa ocasión habían hecho un chanchullo con las edades de los futbolistas y habían hecho transal con las edades de los mexicanos en el fútbol y en el parque nos acabó madrazo nos acabó a los mexicanos ¿verdad? eso lean ustedes lean ustedes en la revista todos acá entonces ahora ¿qué hizo madrazo? o sea ¿de dónde le vino ese madrazo? ah porque hubo un investigador en Suecia en el instituto Karolinska que lo había hecho en monos en simio no lo había hecho o sea no fue idea de madrazo entonces este investigador dijo no hay buena evolución no hubo buena evolución pero madrazo dijo en México si podíamos hacer eso y si lo hizo se hizo famoso solo que vemos algunos como yo que que no le creímos a ese famoso madrazo nada de lo que yo entonces ese es la no todo lo que se dice hay que creer el Parkinson por eso dice el maestro no se cura ni a madrazos así decía mi maestro Enrique Otero entrábamos en este auditorio cuando un neurocirujano dijo oye no te voy a permitir que digas eso de mi maestro es la realidad entonces tú quieres tapar el sol con un dedo tú eres neurocirujano como él tú eres neurólogo como yo entonces ponte a leer y cuando leas vamos a tener el mismo nivel pero si no lees y no más operas pues no tienes sentido se acabó entonces ahora desde luego la cirugía que hace el cirujano que sabe operar Parkinson es un edición pero se necesita que vino hasta aquí el hoy vino el doctor Mercado que tuviste por él a la estrella roja y por él el doctor Mercado que es el mejor neurocirujano de Parkinson de todo México y luego con mi mujer nos tuvimos al otro día a echarnos unos tequitos entonces claro que el neurocirujano que sabe estudiar que va a Canadá que son buenos y esos mejoran a los pacientes pero hay que poder estudiar hay que salir de México ahora que es lo que hay en el Parkinson desde luego el neurocirujano que es el momento mejora la vida de los pacientes dice el doctor Rodrigo Mercado es de lo mejor actualmente en Europa hay la bomba de 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 Vodopa pero que vale igual que la cirugía o sea si yo tuviera Parkinson yo no me pondría eso de ninguna manera yo me dejaría operar con el doctor Mercado ¿no? y luego actualmente ustedes saben del ultrasonido ¿no? las personas que se dediquen a la radiología y ultrasonido sobran los pacientes que necesitamos ultrasonido pero resulta que hoy 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 convivía pocos, hoy, 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 el ultrasonido se utiliza como, ¿no? diatruz, así que uno como tratamiento, ahí lo dice, tratamiento subtálamo con ultrasonido, como tratamiento, ya hay ultrasonido como tratamiento de Parkinson en algunos casos, en algunas condiciones, ¿no? también, en Gamanai se trató de utilizar esto con poca evidencia de utilidad, lo que actualmente es el BDAIS, BDAIS, y luego todo tiene sus complicaciones, luego, sí, complicaciones neuropsiquiátricas, a algunos pacientes se les opera y a algunos que después se suicidan, pero acá tienen trasplantes de células normales, han llegado pacientes, oiga doctor, me voy a hacer trasplantes de células madre para el Parkinson, yo digo, eso vale pura madre, digo, no sirve, no funciona, el Parkinson no funciona, ya está estudiado, entonces, en otras áreas se funciona, sería leucemia, linfoma, ahí sí funciona, pero en Parkinson todavía no, no se ha demostrado, y no solamente no funciona, sino que hay una contaminación de estas células como si fueran, o sea, se contaminan con los cuerpos de leves, ¿no? Hay la terapia técnica con virus, ¿no? Un médico de un, en algún hospital, que no digo el nombre, en un, en un, en un simposio que tuvo en Barcelona, llevó este, este, póster, y él, que llevó este medicamento, el cervo, supuestamente un medicamento contra, o para mejorar la función de las mitocondrias, ¿no? Etcétera, ¿no? En una perla, el Parkinson sigue su evolución, hay diferentes tipos de Parkinson, los fármacos actúan de manera sintomática, no pura, solo sintomática, como la diabetes, algunos médicos dan, por ejemplo, al inicio, levodopa, el tacapone, lo cual es un error, recuerden ustedes que las esquinesias es un efecto normal de la levodopa, algunos agonistas o papinéticos tienen efectos sobre el corazón, y hay parches con lote y botines, a veces se, hay que saber los efectos colaterales de los agonistas, no iniciar con levodopa, ni menos con el tacapone, es mejor iniciar con un agonista levodopa, ni menos con la levodopa. Yo tuve una discusión, en una plática como la de ahora, donde un médico de Veracruz me dijo, es que tú, Enrique, eres un vendido, tú te vendes al laboratorio, porque tú no sabes que el medicamento biperileno, biperileno, se funciona. Yo me quedé callado, este neurólogo, que es patricionólogo, le dije, mira, te voy a mandar, no a la goma, no, te voy a mandar, quisiera mandar, internamente sí, o sea, internamente sí quería mandar a la goma, usted sabe dónde queda, muy lejos, pero dije, te voy a mandar el artículo, donde dice, que el criexifenidito, no funciona, o sea, produce efectos colaterales, y finalmente, después de muchos simposios que fue él, ya entendió que lo que yo decía era de un paciente, que no me había vendido al laboratorio, o sea, que significa, que si tenemos un paciente con Parkinson, no hay que darle a descontrol el criexifenidito, ni dinero, ni nada de eso, porque no tiene fe. Vean ustedes, este neurólogo, no digo el nombre, verán, estaba actuando si el 2019 fuera hoy 1867. ¿Me quieren ustedes? O sea, está actuando como si fueran 1867. O sea, en 1867 no había nada, más que los anticolineros, que en la escala de 0 a 10, mejoraba 1, ¿eh? No hace todavía. Hoy, sabemos que daña 9, no hay que utilizarlo. Entonces, el emperileno actualmente no tiene justificación, y quizás algunos otros, ¿no? había algún laboratorio que nos querían meterlos en la cabeza, menos el mismo. El hecho de decir, hay neuroprotección con medicamento tal, y sí que tiene el Parkinson. Puras mentiras. Este laboratorio quería lavarlos del cerebro. A mí, conmigo, no pudo. No pudo. Porque yo me di cuenta rápidamente, al leer, que lo que estaban diciendo eran puras mentiras. Entonces, estos fármacos no detienen el Parkinson. Hacia el momento no he reconocido ningún agente neuroprotector, ¿no? Séptima, reconocer el significado de los fenómenos wearing off, fluctuaciones, y tratamiento con duodopa, divies, apomortina, abrasión. Ahora, lo más importante son los síntomas no motores. Un alumno, yo hice un estudio en el Seguro Social, de la presencia de síntomas no motores. Salió muy bonito el trabajo. Y unos textos, los síntomas no motores de parte. Apatía, daño cognitivo, alucinaciones, insomnio, trastorno gastrointestinal, cardiovascular, disfagia, dolor, etc. Con base al estudio Sidney, lo importante es vigilar la presencia de disfagia, vigilar caídas y traumatismos y saber tratar ADN, además de los síntomas autonómicos. Esto es un centro de convenciones de Australia. Entonces, ya para terminar, es la lista de medicamentos actualmente, el gol estándar es la levodopa. Ya va a haber en el futuro, en la parte de la ejecución con levodopa, en el GED, va a haber nuevos medicamentos, algunos inhalados, la osafinamida, para fluctuaciones, OPICAPONE, también con un inhibidor COM, y ya va a haber la aportina, bueno, hay la aportina subcultaña, y luego, y también va a haber la aportina sublingual. La mantadina en disquinesia, que pueden ser sus efectos colaterales, y también hay la mantadina de liberación prolongada, que considerar el ejercicio es interesante, y otras terapias pueden ser, sean, el trastorno, la célula estallo, que no funciona, el ejercicio, para el hipnotinib. Y desde luego, ¿qué puedo decir de la marihuana? Hoy por hoy, la marihuana se está aceptada para epilepsia. Y los pacientes míos, que ingieren marihuana, todos se sienten mejor. Desde luego que yo no debo decirles que es la comunicación mía, que lo hagan. No, todavía no. Yo estoy cien por cien segundos, ¿eh? No me quedan ninguna duda. Que dentro de algunos años, cinco, diez años, no menos, se va a aceptar la marihuana para el parque, o sea, no como cura de ti, sino como algo, como medical. Estoy cien por cien segundos. Y todos utilizan marihuana, todos, se sienten mejor. Desde luego, el médico no debe ni obligarnos, ni decirnos que la utilicen, porque está prohibido. Desde luego te digo, o síganme, ¿no? O síganme. Entonces, a nuevas terapias, desde luego, el Parkinson, la pomodina subcutánea, igual a la levodopa. Va a haber algunos artículos, y se los escribió el doctor José Obeso, recientemente, del pasado, presente y futuro, ¿no? Respecto al aniversario de James Parkinson. Y en cuanto a la cirugía, recuerden ustedes que la neuroestimulación sí funciona, y lo hacen los cintanos expertos. La rehabilitación funciona. Esta cirugía la hacen, yo luego, en lugares donde tengan, en los Estados Unidos también, ¿no? Algunos lugares donde tengan todos estos aparatos, ¿no? Entonces, bueno, pues, muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido algo, y si tienen dudas, con mucho gusto. Muchas gracias por su atención.